Hola, mi nombre es Laura y quiero dar mi testimonio con todo mi corazón y con todo mi amor sobre la formación La Voz Curandera de Miriam Toroide. Es una formación intensiva de tres días. Como que os quería contar varias cosas. La primera es que he hecho muchas formaciones online y yo creo que esta ha sido como de las mejores que he hecho. Esto no ha sido solo una formación de aprender herramientas porque al final es también lo que buscamos para poder compartir con otras personas sino que ha sido un proceso muy cuidado, muy sanador. Ha sido una gran transformación personal no solo para mí sino para todas las mujeres que hemos estado también en círculo compartiendo este proceso. Ha sido una sanación individual y a la vez colectiva y es algo que no había vivido de una manera tan potente en una formación. De este viaje me llevo, aparte de las herramientas para poder acompañar en mis círculos, en mis sesiones, en retiros me llevo... Se me quedan las palabras cortas para expresar la alquimia que ha sucedido en mi interior la escucha hacia mi corazón la refrescante reconexión de nuevo con mi útero y con mi conciencia me llevo una versión más auténtica de quién soy yo ahora y una mayor claridad de lo que he venido a hacer aquí, a esta tierra y de cuál es mi propósito. Así que es como... Por eso digo que no se puede explicar con palabras lo que he vivido en esta formación y no es solo en la formación sino la integración que viene después. Con respecto a Miriam no sé cuántas veces le he dicho gracias y se la seguiré diciendo me parece que es una auténtica maestra pero llena de algo que falta mucho humildad, de honestidad, de verdad de amor, de sabiduría también toda la formación me ha parecido con una estructura y un orden orgánico y maravilloso en esa unión de ese masculino y ese femenino así que yo os la recomiendo para trabajar con ella no solo para formaciones sino a nivel personal también me llevo eso me llevo el tesoro de este contacto de esta amistad, de esta formación y yo la recomiendo a cualquier mujer que quiera reconectar con su voz con su poder personal con su corazón ha sido una experiencia maravillosa y espero que se sigan haciendo más ediciones y que os animéis a participar así que gracias a todas las mujeres gracias a la voz de la tierra a la voz de nuestro sotero y gracias a Miriam por ofrecernos este espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!